¡Yepa! ¡Muerdes chisarones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day ¡Ores! Seguimos con todos estos bancos de trabajo, objetos que podemos fabricar con los materiales que estamos consiguiendo con el todoterreno más allá de la atalaya, del pantano, en los pantanos, con el fresno y todas estas cositas. Hoy vamos a ir a los cultivos hidropónicos, ¿vale? Que todavía no sé para qué narices son No sé si podemos cultivar ahí más zanahorias y más maíz, no sé exactamente No os fijáis en este puesto de química que tiene un bug ahí desde que desde que me salió la atalaya, ahora a mí se me ha bugueado ahí la imagen. No sé por qué, espero que me lo corrijan, porque madre mía, no sé si es que está envuelto para regalo el puesto de química y si lo abro, luego dentro hay una bici y me quiere sorprender que cuando abra el puesto de química hay una bici o simplemente es que, bueno, pues se le ha ido la imagen ahí, se ha ido a tomar una Coca-Cola y ya está Bueno, vamos a construir este sistema hidropónico que es bastante caro, ¿eh? Es bastante caro porque nos pide aquí, bueno, turba, 20 de fresno Esperemos que merezca la pena, bueno y si no, lo construiremos igual Vamos a empezar, 25 de turba, 10 de azufre, esto creo que lo tengo por aquí ¿Vale? La turba se recoge con palas en el pantano, es un material bastante fácil de recoger, así que esto no es ningún problema, ya ves que tengo bastante no se recoge en grandes cantidades, pero sí que es cierto que la recolección es muy fácil, simplemente hay que cavar con una pala y lo recogemos bastante fácil Lo que sí es más complicado es el azufre, ¿vale? Porque el azufre, para poder recogerlo si lo recogemos de manera normal hay que picarlo con un pico, ¿vale? Con un pico de hierro y nos hace daño, ¿vale? Nos pueden proteger con una máscara de gas, por ejemplo, o simplemente curándonos la vida, ¿vale? Con zanahorias o con lo que sea según nos va haciendo daño y estamos picando ahí y diciendo ¡ay, ay, ay! Mientras curándonos ¿vale? Bueno, estas cositas que tiene que tiene la vida. Vamos a pillar las 15 pilas también, que las tengo por aquí a mano, ¿vale? 15 pilas si duele, 15 pilas si duele porque esto es, esto es cobre esto es cobre, amigo, 15 pilas ¿Qué más necesitamos para hacer esto? 5 bombillas, 20 de fresno por supuesto, claro, no, no vamos a gastar fresno, ¿vale? Siempre hay que guardar de todo, ¿vale? Siempre hay que guardar de todo, bombillas hay que guardar de todo porque luego cuando nos piden hacer este tipo de objetos es importante, ¿vale? 5 bombillas 20 de fresno, ¿vale? Aquí tendremos algo, uh, 20, nos estamos quedando sin fresno ¿eh, chicos? Hay que ir metiendo más ¿vale? Que tenemos aquí para refinar pero hay que ir refinando más y lo último, 20 de plástico, esto sí que no me importa gastarlo, ¿vale? Y vamos a ver para qué sirve no sé si servirá para hacer nuevos, para hacer nuevos, no, el plástico no está aquí, para hacer nuevos cultivos de zanahorias o de maíz o nos servirá para alguna otra cosa, ¿vale? ¿Tenemos plastiquitos? Sí, por supuesto, tenemos de todo chicha, tenemos de todo. Vale, perfecto, comandante gracias. Lo malo, espero que no me pida que sea en el jardín, que me pida que lo pueda poner en suelo de tierra, estoy remodelando la base, por eso está aquí esto abierto y tal, y no sé todavía cómo acabar poniendo esta parte, a lo mejor todo esto acaba siendo huerto, va a depender un poco de todos estos objetos nuevos, lo que no valga. Bueno, dos puntitos que nos cuesta aprender esto, has aprendido una nueva receta, creación de sistema hidropónico ya disponible, ¿vale? Aceptar Glim, ahora a ver cuántos me deja hacer ¿vale? Porque como me deje poner dos el gasto se va a multiplicar por dos, aunque quizás solo ponga uno, ¿no? A no ser que sea algo que necesites una producción muy rápida con poner un solo banco de trabajo, que es bastante caro, ¿vale? Es suficiente por lo menos, ¿vale? De momento. Venga, vamos a crearlo, bling, ahí está, sistema hidropónico, tío. Mola, 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 mola. Sistema hidropónica, novedosa versión para huertos con iluminación constante y acceso al agua. Vale, construir. A ver, se coloca en suelo de hierro, en suelo de hierro, pero ¿estamos locos o qué? Bueno, creo que aquí en la cocina lo podemos poner, aunque me tape aquí un poco la... Lo que pasa es que aquí no lo vamos a ver en todo su esplendor, ¿eh? Casi prefería ponerlo en algún suelo de hierro en el que veamos, ¿vale? Pero no sé si voy a tener alguno por aquí. Mira, tío, es que si lo pongo por ahí arriba no me va a valer. Lo vamos a poner de momento aquí, ¿vale? Es que así lo veo. Es que si no, no lo voy a ver. Lo vamos a poner ahí de momento, ¿vale? Y desde aquí podemos acceder fácil. Luego lo cambiaré, lo pondré ahí dentro, ¿vale? Pero por lo menos que lo veamos un poquito. Se lo mueve un poquito para allá. Que se vea, tío, que se vea. Bueno, yo creo que se ve ya bastante bien. Aquí, que nos falta un cacho de muro. Y aquí más o menos lo vemos. Bueno, fijaos, ¿eh? Fijaos cómo mola todas esas macetas ahí en... como en distintos niveles, ¿vale? Y esas luces que tenemos ahí arriba, ¿vale? Recetas. Vamos a ver. Uh, de momento solo una. ¡Ah! Mira. Especias. Especias. Las latas dan sabor. Brotes. Vale, tres brotes. Los brotes se obtienen también en el pantano, ¿vale? Cuando recogemos estas semillas de maíz que hay en el pantano, ¿vale? Ya veis que aquí estoy plantando maíz. Este maíz nos sirve... Bueno, nos lo podemos comer crudo, ¿vale? Perfectamente nos podemos comer crudo, pero sirve para hacer algunas recetas de pescado. Y estas especias, me suena, que también sirven para algunas recetas de pescado. Vamos a meter aquí 20 brotes. Los brotes son bastante escasos. No se consiguen de difícil, ¿vale? Porque es como recoger fibra en cualquier zona de farmeo, pero los brotes dan pocos y encima hay que ir al pantano, que es una zona, bueno, que está más lejos, hay que gastar mucha gasolina, todas estas cositas, ¿vale? Cada tres nos va a dar una de especias. Vale, pues vamos a ver la utilidad de estas especias, ¿vale? Porque las especias nos van a servir, si no recuerdo mal, para hacer algunas recetas de pescado en el hornillo. Pero bueno, antes de eso, fijaos, fijaos como mola, como está iluminado, ¿vale? Como tiene ya ahí, vemos todos esos brotes plantados. Me encanta todo este tipo de ambientación que le van metiendo aquí a estos nuevos bancos de trabajo. Y se ve ahí toda esa iluminación, ¿vale? De esas lámparas que están dándole ahí el calorcito para que crezcan estas semillas, bueno, estos brotes, ¿vale? Que germinen y nos den estas especias, ¿vale? Que nos van a servir para hacer algunas recetas de pescado. Vamos a ver, porque si no recuerdo mal, creo que hay dos recetas de pescado distintas que podemos hacer con las especias. Dos mil años más tarde. Bueno, dos mil años han pasado prácticamente desde que hice este huerto hidropónico, ¿vale? Y de estas especias. Vamos a ver ahora las recetas de perro que podemos hacer con esas, bueno, las recetas de perro no, las recetas de pescado, que esto no es china. Aquí no nos comemos los perros, ¿vale? Aquí los perros los alimentamos y los cuidamos, no nos los comemos. Bueno, las recetas de pescado que se puede hacer con especias. Una de ellas es esta, ¿vale? Una de ellas es este esturión. Las dos son recetas de esturión, ¿vale? Que es el pez más difícil de conseguir. De hecho, si queréis saber cómo conseguir esturión, os dejo por aquí el enlace del vídeo, ¿vale? Este esturión con verduras. Esto nos va a dar, nos va a aumentar la probabilidad de tener un perro hembra al criar. Y si funciona, podría ser una de las recetas más importantes junto con la del macho. Y os digo por qué. Y seguro que a vosotros os pasa exactamente igual. Si os fijáis en los perros que tengo yo, habitualmente los perros nivel 1 sí que me salen variados, machos y hembras. Pero una vez que los empiezo a cruzar y empiezan a subir a nivel 2 o a nivel 3, suelen ser el 95% machos. Fijaos, las hembras que tengo, que tengo aquí unas pocas hembras y algunas de ellas son huskies y corgis, ¿vale? Así que casi ni las cuento, ¿vale? Solo tengo un par de ellas que sean hembras de pastor, pero fijaos los machos. Fijaos, fijaos. Unos pocos, unos pocos, unos pocos, otros pocos, otros cuantos más. Fíjate, más, 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 más. La mayoría de los perros que me salen al cruzarlos son machos, el 95%. Así que me voy a tomar esta receta de pescado. Voy a cruzar un par de perras que he podido abrir, hembras y un par de machos que acabo de hacer también crecer, un par de cachorros que acabo de hacer crecer, ¿vale? Para ver si alguno de ellos por lo menos nos sale hembra. Porque si funciona, al menos podremos corregir esa desviación que hace que a algunos jugadores les salga casi todo machos y a algunos jugadores les salga casi todo hembras. Bueno, nos da 10 minutos. Esto sí que nos da igual el tiempo porque el cruzar los perros es más o menos rápido. No lo comemos. Esturión con verduras. Aquí nos debería salir. En temporales, ahí está. Aumenta la probabilidad de tener un perro hembra al criar. Veremos a ver si la aumenta o te da un 100%, como pasa con la receta del salmón, ¿vale? Con la sopa de salmón hace que obtengas un leño extra y luego una posibilidad más y realmente te da un 100%. Bueno, en fin, que me desvío. Vamos a cruzar los perros, que a mí es lo que me interesa. Tenemos estas dos perritas por aquí. Esta que tenemos, aquí está. Y manchas, por ejemplo. Estos dos, ¿vale? Los vamos a cruzar y vamos a ver si hay suerte y nos sale alguna hembra de estas porque lo normal, ya digo, que nos salían siempre machos. Vamos ahí. Cruzamos. ¡Macho! ¡Macho, tío! ¡Macho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, por lo menos un 100% de posibilidades no nos da de que salga macho, ¿vale? Vamos a cruzar otro más, tío. Vamos a cruzar otro más. Venga, perla y coco. Vamos, perla y coco. Cruzamos. ¡Bum! ¡Otro macho! Funciona de maravilla. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, viva las recetas! Venga, ha hecho crecer otro de los perros que tenía. ¿Vale? Vamos a dar una tercera oportunidad. Si en tres perros ninguno de los que cruza es hembra, esta receta del pescado es una maldita estafa. Venga, vamos allá. Por favor, le he hecho una hembra, tío. Una hembra. ¡Una hembra! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Otro macho, tío! ¡Otro macho! ¡En serio! En serio. Bueno, por lo menos que sea negro, ¿eh? Por lo menos, por lo menos que sea negro, tío. En serio. ¿Me he equivocado yo de receta al tobramelo? ¿Aumenta la probabilidad de obtener un perro hembra al criar? ¿Me estoy equivocando yo absolutamente en algo? No sé si puedo hacer crecer algún perro más para hacer algún cruce más. Venga, vamos a ver. Tenía un husky ahí también para crecer. Vamos a ver si con los huskies funciona. Porque de momento lo que es de momento no me ha funcionado ni una, tío. La cuarta ya ha sido en cuatro. No va. Esto ya empieza a oler mal, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Otro macho! Sí, genial. Me encanta. Me encanta, tío. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Aumenta la probabilidad, visco. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer, tío. Hago una de las recetas más complicadas de hacer, que es la del esturión, ¿vale? Barbo con guarnición. Aumenta la probabilidad de encontrar... No, perdón. Sí, hay que hacer esta receta, ¿vale? El barbo con guarnición de verdura para encontrar el esturión. Hay que hacer el esturión con estas especias, ¿vale? Con estas especias para hacer esta receta que es súper complicada de hacer. Y después de hacer la receta, comerme la receta y cruzar cuatro perros, ninguno, ninguno, ninguno me sale hembra. Bueno, lo primero que voy a hacer es reportarlo porque ya sabemos que no es un 100% de que nos vaya a dar hembra. Solo aumenta las posibilidades. Pero de cuatro cachorros que ninguno sea hembra, sinceramente creo que algo está bastante mal en el tema de las recetas. Esperemos que lo cambien porque hasta ahora el tema del cruce de perros es lamentable. Aún así, seguiré haciendo especias. Por supuesto, voy a hacer también la receta del otro pescado, ¿vale? Que nos falta con las especias porque ya que lo hemos hecho vamos a intentar desbloquear todo. Aunque ya estáis viendo que no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Las especias se pueden usar para más cosas que sí que sirven, pero para el hornillo, para las recetas de pescado no sirven absolutamente para nada. Bueno, pillamos esturión, pillamos especias y pillamos setas. Esta es la otra receta de pescado que se puede hacer con las especias, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a hacer machos. Veremos a ver si es que la traducción está mal hecha, ¿vale? Y cuando cruzamos perros y realmente está mal traducido y lo que hemos hecho en la receta de todo machos en vez de todo hembras, veremos a ver. Haré una prueba también con esta otra receta que es la que nos va a desbloquear. Una vez que esté cocinada nos va a desbloquear otra de las recetas a ver si eso funciona porque desde luego la de todo hembras no ha ido demasiado bien. Chicos, si os ha gustado el vídeo dejad un buen like, dejad un buen like que yo no tengo la culpa de que esto no funcione. Compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es supervivir y invitarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!